Una novedad, es importante recordarle a aquellas personas que son extranjeras, de cualquier nacionalidad, que tengan que iniciar el trámite jubilatorio, recuerden que en ANSES se requiere previamente hacer el certificado de migraciones. ¿Qué significa esto? Porque hay muchas personas que, por la ley de ama de casa, la moratoria que está vigente, cuando van a iniciar el trámite jubilatorio, comprando aportes faltantes, más lo que ya tienen, en ANSES le piden que esté registrado bajo migraciones, porque mucha gente se confía que como en el DNI figura la nacionalidad, un ejemplo, si es chilena, paraguaya, italiana, la nacionalidad que fuere, y como dice fecha de ingreso al país, fecha de erradicación, creen que con eso ya estaría. Pero cuando van, se encuentran con la sorpresa, es decir, cuando van a iniciar su trámite jubilatorio en ANSES, se encuentran con la sorpresa de que no aparecen en el sistema de ANSES las fechas correspondientes, todos los datos que tienen que aparecer en el sistema y los derivan a hacer este trámite de migraciones que hay veces que dura un mes y otras veces dura dos o tres meses. Depende la demora y más en época de pandemia. Por eso es importante que no se dejen estar con este tema y que si lo hace un profesional, obviamente, el profesional se los va a realizar al trámite y no van a tener mayores inconvenientes. Pero no se confíen porque hay gente que lo va a hacer solo al trámite y primero cuando vanse a presentar la jubilación, se encuentra con este inconveniente, pierde el turno en ANSES y, digamos, va para atrás porque tiene que luego iniciar este trámite en la página de migraciones y una vez tendido ese certificado correspondiente, puede ir a ANSES nuevamente. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay gente que va a cumplir la edad quizá fin de año o el próximo año y al ser extranjera, el problema es que justamente va a tener que iniciar este trámite previamente y si no se puede demorar, recordemos que esta moratoria finaliza en julio del próximo año. Así que hay que estar atentos a todos los extranjeros a realizar este trámite previamente. Bien, doctora, ahí está entonces la importancia. Nos preguntaban acá, con esta nueva, tanta y de vuelta que tuvo el tema de la virtualidad, si están dando turnos para el ANSES. Los turnos los siguen dando, lo que sucede es que hay algunos días que no están dando, supongamos, se va a rehabilitar en el sistema a partir de mañana viernes, a partir de las nueve y pico de la mañana, recordemos que dura unos minutos, pero entre las nueve y nueve y media tienen que verificar si hay turno, entre mañana, el sábado y el domingo, y el lunes también, aunque sea feriado, porque van cambiando las fechas, según el calendario, según qué caería el día, digamos, porque ya están dando para agosto, de acuerdo a eso se va modificando el calendario de turnos de ANSES. Por lo tanto, a partir de mañana pueden verificar para ver si se les otorga algún turno. Y si no, lo pueden hacer en forma virtual, pero bueno, eso depende qué asesor te toca, porque depende de la zona, hay algunas que trabajan muy bien y te contestan bastante rápido, y hay otras que a veces demoran entre tres o cuatro meses en iniciarte la jubilación correspondiente, o a veces no te la inicia. Por eso, si uno quiere un turno presencial, tiene que intentar en el horario, y como recién lo expliqué, digamos, esos días. Perfecto. Bueno, doctora, antes de despedirla, dice acá Ramón, ¿tiene alguna novedad o algún rumor, dice, de que pueda aumentar o alguna ayuda especial para los jubilados en medio de esta pandemia? Preguntale, por favor, Marina y la doctora Franco. ¿Usted escuchó algún rumor? Yo no escuché nada. Bueno, eso, digamos, es lo que vienen reclamando todos los jubilados, que se pueda aumentar el haber jubilatorio, que haya alguna otra consideración, algún bono o algún aumento especial, pero por el momento no. Recordemos que a partir de este mes está el aumento previsto por la ley de movilidad, y bueno, otro aumento extra no van a dar. Eso va a depender del gobierno y de acuerdo a la situación. Obviamente que podrían prever ese aumento, pero fue previsto para abril y marzo de este año, esos 1.500 pesos, nada más. Pero si no lo aumento que da el gobierno a través de la ley de movilidad que está vigente, y en el caso que uno no esté de acuerdo, lo que puede realizar es un reclamo administrativo ante ANSEL y el posterior juicio de reajuste si ve que hay posibilidades de reclamar un haber jubilatorio mejor del que está percibiendo, para lo cual lo tiene que analizar un profesional en la materia que pueda asesorarlo como corresponde. Perfecto. Listo, doctora, la dejamos, tiene frío, ¿no? Hace frío. Sí. Se escucha al caloventor de acá que la está acompañando ahí. Está bastante fresquito, así que abrigarse todos, así nos cuidamos. Y bueno, y esperando acá aparentemente ya me toca ponerme la vacuna, así que estoy contenta a la espera de la vacunación. Tomé un paracetamol, ¿eh? Sí, sí, ya sé. Así que bueno, estén todos atentos porque le están mandando sorpresivamente a mucha gente. Capitán Bermúdez va más rápido que en Rosario, por lo que vengo observando, porque tengo amigas bastante mayores que yo, y recién hoy les tocó vacunarse. Así que bueno, hay que estar muy atento a través del mensajito que te envían en el celular, no por WhatsApp, sino por mensaje común, o verificando en la página de Santa Fe, en la parte de vacunación. Porque te lo dan para el otro día. Sí, sí, de un día para el otro. Gracias, doctora, muy amable. Exactamente. Bueno, un saludo para todos, cuídense mucho.